Te vas a sorprender, hay una técnica, un ritual que muy pocas personas conocen y hoy vos lo vas a conocer. Simplemente dándole la vuelta a una prenda que dé a revelarte, vas a devolver todo el mal a tus enemigos, nunca más van a poder dañarte. Porque este ritual se ha utilizado ancestralmente desde tiempos inmemoriales con el objetivo de protegerte, de cuidar tu energía, elevarla, que se vaya efectivamente hacia arriba. Por eso te digo, antes de empezar, recordá también suscribirte al canal y si quieres a tus hijos, a tus nietos y a todo el mundo, también dale me gusta para que este video se pueda viralizar y llegue a más y más personas. Para que juntos podamos hacer energía de protección a diario hacia el mundo entero. Ahora sí, bienvenido, bienvenida, hoy voy a revelarte un ritual que se ha utilizado desde siempre para protegerte de energías tóxicas, negativas. Si sentís que tenés a tu alrededor todo ese tipo de energía muy baja, muy negativa, es el momento justo, el momento exacto, ideal para que hagas este ritual y lo elimines. Porque nunca, jamás, hay que subestimar todo el poder que tiene la energía negativa en tu vida. No hay que subestimarlo porque te puede dañar realmente. Es muy tóxico, muy negativo y debemos protegernos. La energía negativa puede tirar abajo todos tus proyectos, todas tus intenciones, todos tus objetivos y ambiciones, los puede tirar. Entonces es fundamental aprender a protegerse de esta vibra negativa que muchas veces nos la tiran enemigos, personas tóxicas, dañinas, que nos tiran el famoso mal de ojo, mala vibra o incluso hasta algunos aún más dañinos y tóxicos hacen brujería. Y nosotros, es nuestro deber protegernos de ellos. Esto es un ritual de magia blanca, no es magia negra, es magia blanca para liberar toda esa energía negativa que te está afectando. Porque la energía ya demostró la ciencia que queda almacenada en los lugares. La energía no se mueve, se almacena en los lugares, justamente en los que ha estado, y queda ahí hasta que no la limpiamos, hasta que no aprendemos a eliminarla y erradicarla de nuestro hogar. Por eso hay un ritual que se ha utilizado ancestralmente por abuelas, abuelas brujas, abuelas sabias, todo tipo de personas que han sabido cómo proteger y eliminar esta energía negativa. Y eso es lo que vengo a traerte hoy. Lo que tenés que hacer cuando sientas energía tóxica baja alrededor en tu hogar, sentís como que no podés prosperar, progresar, es ese momento en el que sentís que alguien te está enviando esa mala vibra, es el momento ideal. Ahí lo que tenés que hacer es agarrar la prenda que más uses a lo largo del día. Si es una remera, la remera que más uses. Si es un pantalón que amás, el pantalón que ames. Si es una media que te encanta, las medias, no importa. La prenda que más usás a lo largo del día, la tenés que dar vuelta y dejarla ahí, en tu dormitorio, sobre la cama. Y además, hay un segundo paso, una segunda cosa que le podemos agregar para potenciar aún más este ritual de protección y que tiene más efecto todavía que lo primero, que es tomar un vaso con agua, llenarlo tres cuartos de agua cristalina, linda, la mejor agua que puedas conseguir, y después echarle dentro un buen chorro de vinagre. Vamos a hacer agua con vinagre y eso lo tenés que dejar en la puerta de entrada de tu habitación. También, junto con la prenda, dejas eso y tenés que repetir esta oración con mucha fe, con mucha fuerza, con mucha emoción. Tenés que repetir prácticamente gritándole al universo. Tenés que decir, energías del universo, limpien y purifiquen mi hogar de toda baja vibración y energía negativa. Escuchala de nuevo la oración, escuchala varias veces. Dejala también ahora en los comentarios para que se grabe en tu mente. Es fundamental esto para que lo puedas repetir corrido y sintiéndolo con mucha fe, con mucha fuerza, con mucha emoción. Sintiéndolo internamente y vas a ver como toda la energía negativa que tenías se empieza a absorber, se empieza como a chupar. Vas a ver y vas a notar que toda la vibración negativa se empieza a ir y toda tu vida empieza a volar, empieza a despegar y empezás a traer cosas mucho más lindas una vez que eliminaste y borraste el pasado y la energía negativa. Poneme en los comentarios, hecho está, si vas a usarlo. Y si te gustó el video no olvides suscribirte, dejar un like y mirar este video en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad y ley de la atracción.